Y así es, aquí continuamos más con el Go Play, saluditos y bendiciones para todos en general de norte a sur, de sur a norte y todo, pues hasta allá al otro lado del charco para los amigos mexicanos, los de Honduras, Costa Rica, México y El Salvador, para Japón, para el mundo entero. Yo sé que yo quisiera mandarle saludos a todititos, pero lamentablemente a veces se me olvida el nombre, pero lo quiero mandar en general allí para todos los amigos mexicanos y también para los amigos salvadoreños y todos los que me escriben de España, también saluditos para todos. Yo sé que Noemí, como todos ustedes, tienen amigos que les escriben y allí de antemano pues pedirles unas disculpas y a veces los retardamos un poquito con no contestarle, pero... A veces llegamos a dormir y a veces pues llegamos más temprano y podemos contestar. Ajá, y a veces el que llegue temprano y puede contestar en la casa puede, pero a nosotros a veces nos toca salir afuera a contestar. Si no, es que a veces aunque uno, por ejemplo, a mí ahí hay señal, pero a veces está, pero malísima. Que venir los mensajes se van, es la hora como que está más saturado por ahí, de las costas y todos están conectados, de las 6, 7 horas, como a las 10 para allá, no, hombre, así sí se van los mensajes. Exactamente, ya tiene razón Mariela, pero nosotros con Olga pues nos toca irnos para un bordo. Todas las noches, después que salimos del trabajo, pues venimos, descansamos ratito y después corremos para un bordo para dar señal. Ahí se pone alegre ese bordo, un montón de hipotes. La verdad es que llegamos con algunos 15 a mensajear, don Amor, hace poco, 15. Ajá, entonces allí es como la zona de casa de nosotros, si no tenemos un teléfono aparte para agarrar, güey. Entonces tenemos que irnos para ese bordo, así que pues a Olga se le arruinó ese teléfono que teníamos al principio, no, porque no llegaba en la noche contestando, pero ahí estuvo a cierta hora que podemos estar en el borde de ahí cada quien va a su casa. Así es, este, bueno, no sé si ustedes quieren mandarles algún saludo ahí a los amigos. Pues bien, no, Ramón, voy a mandarle saludos allí, como ya dijimos, a la amiga Petra Herreros, este Lorenzo Murcia, ese aquí al Cayetano, y a la amiga Cecilia, a la amiga Alicia, a la amiga Lorena, que siempre pues está mensajeando ahí. Y pues a todos, don Ramón, porque tenemos muchas personas aquí en el mandarle saludos, de todos los países, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Panamá, porque a mí me escriben de muchos lados, así que decirles que saluditos a todos, se les quiere mucho. ¡Saluditos allí, Laurita! Para sus hermanas, en que sea. Sí, hoy, hoy. Y el amigo también que le mandó saludos a ella, pues, Fernando. Sí, saluditos ahí para él, para Fernando, y también para un niño que se llama Carlitos. Saluditos para el amigo Carlitos. Y bueno, para todos los que nos ven y allí quieren que Laura los salude, lamentablemente ahorita ya no tiene teléfono, pero más adelante que nos cumpla los 15, dice que sí, si Dios lo permite. Te carito. Don Ramón, pues, vamos a empezar con mis saludos, tengo un montón, me olvidan. Bueno, démosle a los que nos acordemos. A la amiga Casilda, a la amiga Leticia, hasta Italia, a Ernestina, que ver quién más, a la amiga Beatriz Orozco, a la amiga Romina Palacios y a su esposo, a la amiga Manuela Maya y su esposa e hija. También para el amigo Felipe, no se lo mencioné, para Fernando Tapia y Federico Quintana también. Ahí están los saluditos. Para la amiga de Japón también, que el nombre se me olvida, pero gracias por escribirme en Messenger y para todos los que me escriben en Messenger, en WhatsApp, y que se me olvidan los nombres, pues, saluditos y bendiciones para cada uno de ellos. Saluditos, y ahí tenemos a Mariela también. Sí, pues, yo quiero mandarle un saludito muy especial al gatito de California, al amigo Alfredo, alias el primo, a mi amiga Graciela, con el esposo René y a la princesa, que se llama Celina, a mi amiga Alicia, a un amigo que es mexicano que se llama Víctor, saluditos, y también para Joel Herrera. Saluditos. Para mi amiga Reina también, saluditos. Para Mateo, que es, este, no sé, de Tony Corleto. Nieto. Nieto, creo que. Ajá, para Don Tony y también para Carlito. Un saludito muy especial y quiero ver, quiero ver a ti que se recuerde para Daisy. Saluditos y bendiciones para todos y todos los que me escriben, que ahorita se me ha olvidado varios nombres. Sí, también a mí ahí me olvidaba. A Teto. Saluditos. Pasa Lorena. Olga. Ay, se me olvidó uno, lo voy a decir. Dele. El abuelito de la Olga. Ah, Don Jorge. A 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 Don Jorge también. Sí, es buena ya, a mí te cambia. El saludito para mi abuelo Jorge Ortiz, para la niña Chele, que la quiero mucho, para la amiga hasta Italia, ya sabía quién es el nombre, no me acuerdo. Ah, Denise se llama. Denise. No, Denise. Denise. ¿Denis? ¿Denis? Ah, con doble S, Denise. Ajá. También para este, el amigo Tony Corleto, Bessy Corleto, toda la familia Corleto, para los gringos locos, también para los delgados. ¿Y para los gordos? A los delgados y para los gordos. Y este, tenía una en la... Ah, ¿y para todos los? ¿A dónde lo tenía vos? Ah, para Cupido. ¿Para Cupido? ¿A dónde lo tenía vos? En la punta de... ¿Te cayó por eso? Ya no lo... Para el amigo Luis Castellano. Para el amigo Luis Castellano. Para el troquero. Así es. Para todos, para todos. Diana. Llegó mi turno. Llegó su turno. Llegó su turno. Pues, saluditos para mi papi Amaya. Venga, caminando un poquitito. Vamos, caminemos. Para el esposo también y la suegra de él. Y para Kiarita también, que los quiero mucho. Saludos para Ricardo Rosales. Para Joel Herrera, los gringos locos. Para los primos delgados. Saludos para Alfredo. Para Mari Rodríguez. Para Mari Hernández. Para Nelsis Rodríguez hasta Suecia. Saluditos para todos. En general, para Fernando también. Saluditos. Saluditos para todos. Muchas bendiciones. Bendiciones para todos. Yo les quiero mandar también saludos a la amiga Teresita. Saludos. A la amiga Rosita también, que nos ve. Y también para la amiga Bessi. El amigo Tony. El amigo Carlito. El amigo Luis Castellano. El amigo Roberto Quintanilla. Esposa también. Saluditos. Y también para el amigo El Mexicano. Que por ahí se me perdió. Pero si ve el video, saluditos. Donde quiera que esté. Me faltó ahí saludar a una amiga que, pues, aquí se me van a ayudar. Quiere que le mandemos canasta. De las que vende la niña Juanita. Se le mandemos para Panamá. Pero estoy tratando de averiguar cómo hacer. No se me olvidó. No se me olvidó, amiga. Háganse para la orilla, Olga. Saludos para el teto. No se me ha olvidado. Saluditos para el mundo también. Saluditos para ellos. También para René Mendoza y su esposa. Y su mamá también. Y su mamá. No es esposa. Y su mamá. Y la hija también. Y los amigos. Para René Irene. Para Raúl Martínez. Para Raúl Martínez. Para Sandra Benítez también. Y para la familia Turcio Alfaro también. Saluditos. Saluditos. Saluditos para mi mami y mi hermana Salabuñón. Saluditos para la suegra y la cuñada hasta donde quiera que estén. Saluditos. Bien, por aquí. Por eso yo no dije a dónde. Claro, ¿qué pasaría? Yo te digo que te amo. Ah, tú estás loco, don Ramón. No me lo crees. No me lo crees. Enamorado de mí y de mi hermana. ¡Sus hermano! ¡Sí! No, es que ella ya tiene novio, es Esteban. No, pero como... Sí. No es novia, pues. Ah, pues. ¿Y por qué el cuento de unas ciertas cosas? Pues si yo no entiendo. ¿Cómo fue? A ver, no, a ver, ¿cómo tienen eso? No, ni yo tampoco. No, no, vaya y dejémoslo a ellos así. Mejor mandémosle un saludo. Allí a mamatina, pues. Ella sí ve los videos allí. No se vaya a molestando a mamatina. Justamente yo hace poco le estaba haciendo una broma. Y a ella yo le digo, Este, si yo le dijera que me guste una de sus hijas, le digo yo, ¿Usted tiene esposa? Ah, sí, yo tengo esposa. Pero yo jugando, nada. La tengo en la cara. Bien, para mi hijo, Mateo. Saluditos para Mateos. Sí, no, este, yo así soy de bromista. No te vas a pensar, no te vas a enamorar de mí, caro. Yo tengo dueño. Ay, no, vea. Viendo Ramón, un saludito para los niños que nos miran. Sí, saluditos para todos los niños. Para los amigos de la amiga Verónica Campos, Genesis y su hija María. Saluditos. Así es, bueno, vamos a seguir caminando. Saluditos para las hijas de Cecilia, decirles que son hermosísimas. Saluditos también para la amiga Petra Herrera. Saluditos. Para la niña Araceli. De la amiga Beatriz. Para mi novio. Ahí le dijo la amiga Beatriz. Y para su princesa. Saluditos para el novio de la cara. Saluditos. Pero, pero no es el de ella, ¿no? Que el de aquí. De la otra. Ah, el de aquí. Ajá, yo pues. Yo pues. Ay, no. No hay otro algo mejor de vos, cara. No, broma. No pueden ser. Ustedes así caminan ligero. De los niños de la, de mi amiga Sandra. Venite. No, no, no fui yo. ¿Qué pasó? No te la lleven. Lo vamos a hacer. ¿Qué pasó? No se lo pierdan. Muy, 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 muy pronto. En un video aprendiendo a manejar. Todas las fotos. Pero, si lo aburica, aquí hay un gran problema. Que hay que comprar el moto primero. No, pero allá están unos. ¿Qué dicen? ¡Ya dicen! ¡Ramón! ¡Ah! ¡Yo voy a preguntar allá! ¡Mandamos ropa adecuada, Ramón! No, pero. Otra vez. Se lo pueden poner. Sí. Ajá. La verdad, yo no puedo, Ramón. Pero sí quisiera. No, dejemos los pendientes para otras series. Sí. Yo no puedo, pero sí quisiera aprenderlo, Ramón. Porque esas son cosas, pues, muy servibles. De que en cualquier cosita que uno quiera hacer rápido, lo hace. Yo igual, ese es mi propósito. Mi meta, mejor dicho, por el momento. Pues, tener mi moto. Y, pues, primero aprender a manejar. Ajá. Yo quiero que le mandemos un saludito allá a un amigo, pues, muy especial también. Que hace poquito me empezó a escribir y me dijo que lo saludáramos. Se llama Oscar Méndez. ¡Saluditos! Saluditos para el amigo Oscar Méndez. También para el amigo que me escribió ahí que dice que me mandaba saludos con Darwin. ¿Y él sabe quién es? Saluditos. Ajá, pues, bien. Saluditos para él. Pues, sí. Para Oscar Alemán también. ¿Quiénes de ustedes, más o menos, pueden andar en moto? Yo, amigo José. Yo puedo andar, pero detrás de Rene. Mira, don Ramón, yo, pues, estoy queriendo aprender. Pues, ya me enseñaron, por el día de ayer, pues, hubo una persona que me enseñó un poco. La talla, casi. No, no, no. Ayer empecé a aprender, pero fíjate que yo siento que es algo que no es muy difícil. Bueno, yo siempre soy alguien de que eligerito aprendo. Yo siento que, repito, aprendiera. Yo estoy aprendiendo. Voy a aprender, porque sí, bueno, primeramente Dios, porque Dios primero, yo permití. ¿Para, dice usted? Primeramente Dios, para el otro año, pues, quiero ahorrar y primeramente Dios, el otro año, comprarán que sea una de esas pequeñas, de esas más sencillas. Porque, lo importante, no es el lujo, sino que lo que sirve. Lo que sirve. Porque, por ejemplo, amigo Ramón, de donde vengo hasta aquí tuve una moto, no se me sea tan difícil venir hasta aquí. Pero igual, a veces, hay pido ray. Entonces, vaya, pero voy a más o menos de hallazgar. Yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, pero ya empecé por la parte más. A ver, la foto. A ver, la foto. yo quería aprender a manejar carro un tutorial baje ya sé que cuál es el cual el freno y en serio es un obstáculo bien grande nosotros acá pues como queremos comprar uno el otro año porque nos hace difícil salir a la alimentada que nosotros a veces nos tocaba entonces pues esa es la meta que queremos con el otro año primeramente dios comprar uno porque porque eso como te digo es bien bien útil y el esfuerzo de uno también el esfuerzo de uno así y diana pues diana yo creo que ya también algo le halla va ya usted ya la ha manejado ya para aquí y la hora holga sí pero yo casi bajita no puedo manejar yo puedo manejar alta pero con pero este no tengo mira yo siento que ya pudiera don ramón si hubiera tenido como las muchachas que todas tienen la oportunidad que tú tienen su esposo sus novios sus hermanos que tienen pero yo nunca pero no tenía tu novio pero tenía tu ex de tu ex persona que no nos prestan bueno él me enseñó y me dijo aprender pero tu ex cuál el de que hay que éste es poquito como también los dos tenían mucho los otros pero ella donna y le enseñó y es una moto grande pero él jamás me dijo mire suegra quiere aprender nada y este otro yerno que tenía tampoco yo dije yo ahora o mañana vamos a grabar y allí vamos a aprender en eso pero ya que quiero yo para que te voy a decir tengo que buscar que me enseñe porque la idea de que pero no sé por qué fue más liviana fíjate porque yo a esta calle la iba y para abajo no me detenía no podía manejar despacio en cambio una vez me prestaron deja de no justamente esa fue aquí no y en la otra antigua que yo tenía también porque yo aquí hemos tío mío aprendieron bastante aprendieron bastante la boca ya se había montado había caminado para y ahí la ya tenemos meta para el otro año así que saludos y bendiciones para todos los amigos nosotros continuamos aquí en go entretenimiento esperando que sea con entretenimiento go play es que es que uno se es algo se equivoca así es pues saludos para todos esperando no los hayamos ofendidos ya en algo los vendimos pues disculpas para todos nosotros nos vemos hasta un próximo